Divina Claridad La de tus ojos Y afanos como gotas de cristal Uvas que se humedecen con sollozo Sangre y sonrisas juntas al mirar Sangre y sonrisas juntas al mirar ¿Por qué te hizo el destino pecadora? Si no sabes vender el corazón ¿Por qué pretende odiarte quien te adora? ¿Por qué vuelve a quererte quien te odió? Si cada noche tuya es una aurora Si cada nueva lágrima es un sol ¿Por qué te hizo el destino pecadora? Si no sabes vender el corazón Si cada noche tuya es una aurora Si cada nueva lágrima es un sol ¿Por qué te hizo el destino pecadora? Si no sabes vender el corazón Si cada noche tuya es una aurora Si cada noche tuya es una aurora Si cada noche tuya es una aurora